La risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, el dolor permanece. Y con esa frase que me decía mi abuelito, que está pero chuladita mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de ciencia física, vamos a explicar el siguiente problema que ustedes ven ahí en su pantalla, chicos y chicas, y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita, así como también se vayan suscribiendo al canal Rugama, el canal de los Guanaco, como decía mi abuelito, por ahí, ¿verdad mi asistente? 100% salvadoreño y son sonateco de corazón, ¿verdad mi asistente? Así que, también que le den like al video para que nosotros podamos llegar a más personas dentro de esta plataforma. Ahora, ¿qué te parece mi asistente si empezamos con el problemita? Vamos a poner aquí primeramente datos, eso significa que vamos a ir ubicando los datos del problema. El bromo es un líquido pardo rojizo. Calcule su densidad. Ah, ¿quieren que calculemos la densidad mi asistente? Oh, esa densidad nosotros lo vamos a representar de esta forma. Así vamos a representar esa densidad. Esa sería la incógnita. Ahora, hay que que la densidad, pongámosela por acá mi asistente, densidad, lo representa ya sea con la D minúscula o con esta simbología que nosotros tenemos ahí en nuestra pantalla, mi asistente. ¿Qué te parece? Y nosotros lo vamos a expresar de esta forma, ¿verdad? Ah, pero ¿quieren que esa densidad lo calculemos en qué? En gramo sobre mililitro. Ojo, en gramo sobre mililitro. Ahora, si nosotros seguimos leyendo, mi asistente dice de que si 586 gramos, ah, se está refiriendo a la masa, vamos a poner esa masa con la letra M minúscula, mi asistente, ¿qué te parece? Que sería 586, ¿qué? Gramo. Ahí lo tenemos. De la sustancia, dice de que ocupan 188 mililitro. Ah, ese sería lo que es en este caso el volumen que nosotros lo vamos a representar con la letra V. Que sería 188 mililitro. Ahí lo tenemos, ¿qué es? Ahora, no hay que perder de vista, chicos y chicas, de que para poder calcular lo que es esa densidad, tenemos que asegurarnos de que en este caso, bueno, como en este caso quieren que la respuesta lo expresemos, esa densidad, en gramos sobre mililitro, nos vamos a dar cuenta de que la masa ya lo tenemos en gramos y el volumen ya lo tenemos en mililitro. Eso significa, mi asistente, que no vamos a hacer ningún tipo de conversión. De lo contrario, pues como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? A pura ley de la gallina, mi asistente, tendríamos que haber hecho conversión si la masa no lo tuviéramos en gramos, ni mucho menos el volumen, no lo tuviéramos en mililitro. Pero como ya lo tenemos en gramos la masa y mililitro el volumen, entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que vamos a ir utilizando lo que es la siguiente fórmula, que lo vamos a poner por acá, mi asistente, ¿qué te parece? Y es la que nos va a ayudar a contestar esa preguntita, ¿verdad? Que calcule su densidad. Ahora, ¿y cuál es la fórmula? Me dice este chico que tengo aquí a la par. A que nosotros digamos, densidad va a ser igual a qué? A masa sobre volumen. ¿Qué te parece, mi asistente? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir datos. ¿Qué te parece si ponemos sustituyendo, sustituyendo datos en la fórmula? Especifiquémoslo, mi asistente. ¿Qué te parece? En la fórmula. Bueno, venimos nosotros y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tenemos lo que es, en este caso, densidad, que va a ser igual a la masa que sería, en este caso, los 586 gramos. Lo voy a dividir entre el volumen que sería, en este caso, 188 mililitros. ¿Y esto a qué va a ser igual? A que nosotros, digamos, mi asistente, ¿qué te parece si efectuamos esa división? Bueno, si nosotros dividimos 586 entre 188, ¿y eso a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a 3 puntos, lo vamos a dejar con centésima, o sea, aproximado a la centísima, repito, aproximado a la centésima, 12 gramos sobre mililitro. Y prácticamente, mi asistente, como nos decía, calcule esa densidad en gramos sobre mililitro, aquí lo tenemos. Y prácticamente, chicos y chicas, esta sería la respuesta del problema. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas, Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!